Autorizado Interrogó 1020, ¿dónde se encuentra? Me dispara una motocicleta He perdido la térmica 1020 Venga, al frente del Suburban Al frente del Suburban en dirección November, Sainer Street Me están disparando Bien, ¿cuál es la 1020 del vehículo? Va a serlo No tenemos visual desde Condor Tengo visual levemente Es Pucci y Boulevard pasando el parking rojo Lo vi, le metí y pasó Dirección Óscar, intuyo Bien, 32 Henry 0, Telenoscop Bien Condor, precisamos apoyo ya de la motocicleta que nos está disparando, estamos por la zona de Traubberry en dirección Eco Vamos a tomar por Comisaría de 32, la parte de atrás en dirección November actualmente Precisamos apoyo ya de Condor Acudan todas las migrares Pasa para atrás de la comisaría 32 actualmente Dirección November, no cambia de rumbo Pasa por el Suburban, dirección November y va hacia la Plaza de Cubos Pasa por el parking del Fleck actualmente Plaza de Cubos y continúa dirección Óscar a Traubberry Vale, vale, ahí, ahí Por Straubberry Avenue Sierra Martínez ¿Cómo? Ah, le veo, le veo Por Straubberry Avenue Por la gasolina Straubberry, Martínez Sigue en la comisión No, le he perdido visual ¿La comisión? Sargento No, no, se ha perdido visual Esta de aquí abajo es? Te robo, ¿qué motocicleta era? Era una Akuma, me parece, la del aviso Desde Charlie, creo Era su compañera, me parece No es esta que tenemos debajo de Condor, ¿no? Que tiene ahí la Henry Una Akuma, dos TCF Necesito que la paren Era una Akuma y dos Una Akuma y dos BF400 Paren esa Akuma inmediatamente Es autora de un clave cero anterior A nombre de Qualic Rifts Pasa por el Fleck actualmente, Akuma Blanca 10-0-0, va armado Ha batido anteriormente oficiales 10-0-0, Henry Para Torreviento 10-0-0 Bien, seguimos dirección Sierra Seguimos Sierra Otra vez Y seguimos por los callejones del Vanila Los callejones del Vanila Dirección Echo Y Gira dirección Sierra Se mete por debajo del puente Seguimos dirección Echo Vamos a salir por Estrago de Riagoño y creo Dirección November Para Plaza de Cubos Y Adam Chappelbulevar dirección Oscar Muy bien Dirección November actualmente Repito 10-0-0, sujeto armado a batido oficiales anteriormente Asesinado oficiales de hecho Dirección Oscar Parking Rojo Misma vestimenta, misma moto Seguimos dirección Oscar Y giramos dirección negativo Media vuelta, pero no negativo Sierra, Calais Avenue Seguimos Sierra por Calais Avenue Y giramos dirección Wizzle Dirección Oscar Pasemos por el lado de la que Pasen Henry Y giramos dirección Autoscuela Seguimos Autoscuela Y giramos dirección November Por Palomino Avenida Volvemos hacia el lado de la que Sacate un APF por favor Seguimos dirección November Vamos a ver Es una Kuma en teoría Como en cualquier Meri Se podría parar Tiramos dirección Echo Actualmente Vamos a pasar por debajo del puente Al parecer sigue Echo Primativo sigue Echo Y... Seguimos Echo Pasamos por debajo del power De los puentes Seguimos Echo Seguimos Echo Seguimos Echo Seguimos Echo Pasamos por la Plaza de Cubos Y seguimos Echo Giramos dirección Sierra Por Strawberry Avenue Y vamos hacia la gasolina Strawberry Negativo Giramos para Mission Road Negativo Digo Meri He perdido visual Vale, seguimos dirección November Continuamos en dirección Oscar Actualmente a la zona de Legion Square No cambia de rumbo Actualmente dirección November La tengo dirección November Para Juzgados Nos dirigimos Pasamos por el Pilgrim Hill La parte de arriba Y seguimos dirección November actualmente Por Juzgados Pasamos por Juzgados Y seguimos dirección November Seguimos November Todo recto Vamos a ir a las 76 Es afirmativo Giramos dirección Oscar Actualmente Paseo de las Estrellas Por el Pacific Standard Giramos dirección November Se mantiene November Y... Se mete por el parking del 24-7 Detrás de Pacific Standard Seguimos dirección Pacific Standard Actualmente en el banco del Paseo de las Estrellas Seguimos dirección Oscar Recuerdo Akuma Eh... A nombre de Kualik Reeves Va, me están disparando Me están disparando Una... Una Akuma La que estaba en la persecución Tiene clave Robert Para defenderse Bien... Está tomando actualmente en dirección Oscar La Akuma a toda velocidad E interrogo ¿Habéis sacado ya la puta BF O tengo que ir yo a buscarla? En camino, en camino, en camino Gracias Está desplegada ¿A qué altura estáis? Eh... Bien, estamos por la zona de... Vine auto este Eh... La Akuma está tirando en dirección Vine auto este Dirección oeste No ha cambiado de rumbo Vamos a pasar por Beta Life a toda velocidad Imposible código 100 Bien, revienta la de frente Por el amor de Dios Mata a ese hijo de puta Continuamos en dirección Oscar No ha cambiado de rumbo La puedes mantener Interrogo Mary desplegada No... Acaba de... Yo qué sé O sea... No sé por dónde ha ido Ha hecho... No, no... Ha hecho un... Chocapigui Se ha ido Bien, pues... Conderman tiene la... La Akuma anterior Seguimos con la Akuma Estamos en el cementerio Es una Akuma de color blanco Con el sujeto afroamericano En ropa blanca Cementerio Dirección November Para Pacific Plus Seguimos eh... Dirección la gasolinera Por Westing Boulevard Y vamos a desembocar en Great Ocean Es una Akuma de color blanco Unidades del Sheriff Ha batido anteriormente a oficiales Tenemos permiso para... Eh... Great Ocean Great Ocean Dirección November Clave rogar activa Seguimos dirección November Por Great Ocean Todo recto Código occidente Vamos a pasar por los Big Clubs Y pasamos por las pistas de tenis Y el... Y la discoteca de aquí Negativos se da Giro y no Vuelve a la ciudad Vuelve a la ciudad 10-0-0 Aprovechen para poner pinchos O disparar Seguimos dirección 10-20 Great Ocean Dirección Sierra Clave rober Y con el código occidente Siempre me voy a parar Clave rover Y código occidente Abotando Abotando Seguimos con el cementerio Agua en serio Dirección cementerio Tengo visual de la Akuma Que me estaba efectuando Disparos contra mi papá Hacia Rogford En dirección... Oscar que hacemos sargento? preferiblemente, bueno ahora ya no tengo más visual bien pues estamos por dirección de la gasolinera de Ritzman Glen por detrás de la mansión 2766 ULSA, Universidad, seguimos dirección November y giramos dirección Eco actualmente por la calle de la Universidad, seguimos todo Eco, Avatan ahí se hizo de puta, seguimos dirección Eco, seguimos dirección Eco, va haciendo giro Senu, parece que evitando los disparos, seguimos Eco, seguimos Eco, queda mucho disparo encima, no sé cómo está aguantando Sí, seguimos Eco, pasamos por el Hotel Hotel y seguimos Eco, seguimos Eco, pasamos por detrás de la Eclipse Towers y giramos dirección Sierra, dirección las Eclipse Towers Seguimos dirección Eco, por el paseo de las estrellas, es afirmativo paseo de las estrellas, dirección Eco, negativo Sierra, giramos por Sierra, cruzamos Spanish Avenue, cruzamos el Proficionario Popular, negativo, giramos Spanish Avenue, dirección Eco Seguimos con la clave roja activa, seguimos con la clave roja activa, es invencible Seguimos dirección November, actualmente pasamos por el paseo de las estrellas y nos dirigimos de aquí a la dirección Oscar, seguimos dirección Oscar a como Blanca, sujeto afroamericano, blanco armado, seguimos dirección Oscar Y giramos dirección November, actualmente, media accidentada, estamos en las colonias de Vinewood y todo recto, por Milton Road, la carretera del Tequilalá, todo recto hacia el norte, todo recto hacia el norte no desvía Y giramos actualmente dirección Oscar, estamos en las S, en la S de la muerte de Vinewood Hills, y ojo, la moto ahora la ha salido, el Tour Razor Terreno se baja de la moto, 10-0-0, 10-0-0, disparo oficial, disparo oficial Puedo otorgar una calle... Abatido, abatido, abatido 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 Abatido